Alejo nos trae muy buen cine. Así es, para enero. Alejo, ¿cómo te va? Muy bien. Yo también estuve la mañana temprano, pero veo que acá hacen diferencia. Vamos a hablar de cine y programa para enero. Te quedás en Buenos Aires, te gusta el cine de terror, te compras una pastilla renomé y te podés ir al mal. Va a un museo de arte latinoamericano de Buenos Aires. ¿Qué pastilla? Que comenzará, así decía una canción de los tuyces. Que comenzará el 2 de enero, un ciclo de cine de terror, donde van a estar programadas, entre otras, La Llamada, de Ideo Nakata, película que estás viendo en este momento. Una tailandesa realmente bravísima, así como la recuerdo, El Ojo, de Danny Pang. También están programadas películas como El Ejército de las Tinieblas, más acá en el tiempo, de Sam Raimi, Noche de Brujas, un clásico de otro clásico del terror como es John Carpenter. Y si hay un ciclo de terror que se preside tal, tiene que tener programada como mínimo una película de Darío Argento y así estarán proyectando Rojo Profundo, además de Amantes de Ultratumba, que tiene que ver con las imágenes que estamos viendo ahora. Así que si te simpatiza el cine de terror, El Malva, muy cerquita de la televisión pública, hablamos de la Avenida Figueroa, Alcorta, al 3400, te ofrece cine de terror. Y ahora cambiaron las imágenes, dejamos el terror por el cine argentino. En el mismo lugar, también en El Malva, comenzará el 2 de enero, un ciclo de cine argentino, donde se programan películas que pertenecen a la colección Turner, una colección que fue donada al Inca, al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con muy, pero muy buen cine. Así se van a proyectar películas de Hugo del Carril, de Manuel Romero, de Luisa Flasky, realmente de Hugo Christensen, de algunos de los grandes maestros del cine argentino. Buena opción para los que se quedan aquí en enero, ciclos de cine aquí en El Malva.